En 2013, el gobernador del Cesar materializó una de las ideas más revolucionarias de la administración pública al crear la Secretaría de Ambiente. Estamos logrando para la vigencia de 2013. En la rendición de cuentas de la vigencia de 2013, el mandatario señaló que la idea de esta seccional es velar por el medio ambiente tal como ha venido sucediendo. Andrés Mesa es el actual Secretario de Ambiente. Él ha diseñado diferentes programas para respaldar la iniciativa del gobernador Monsalvo. Se inicia una estrategia, la formulación, la implementación de una estrategia tendiente a proteger y conservar los ecosistemas de gran importancia en nuestro departamento. Dentro de estos programas están el repoblamiento de 5 millones de bucachicos, encienagas y humedales del Cesar, así como crear un banco de predios. Se plantea como los predios susceptibles para ser comprados que cumplen unas características técnicas, las cuales deben estar en la parte alta de las cuencas abastecedoras a productos municipales. Y adicionalmente, pues estos predios se deben comprar por los entes territoriales, pues en este momento vamos a iniciar un proceso con la gobernación del Cesar. Con estos acontecimientos, no quedan dudas que el ecosistema del Cesar se encuentra a salvo.